Alma 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 También tu llama el alma en mantra Canta Que en el cuerpo un templo guarda el alma Buenas tardes, bienvenidos todos Gracias Canta Canta y ama, vive en cuerpo y alma Canta Sol de la naturaleza llama Alma que al trama Tramas en mantrasas Que en luz aves alasas Salve al cuerpo y alma Alma nombre a Dios Sua que es amigo fiel En sí y a uno mismo Voz del cuerpo y alma Canta Pensamiento y ama El alma en mantra Canta Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Y bueno, hoy quiero invitarlos a declarar la verdad Hoy quiero invitarlos a declarar quienes somos A declarar que somos A declarar que somos En el reconocimiento de que siempre estamos declarando Siempre nuestra vida, nuestra existencia, nuestra experiencia Siempre está dependiendo de lo que yo estoy declarando Vamos a tomar una buena respiración y vamos a ser conscientes de esto Que siempre se trata de mí declarando O declarando la verdad o declarando falsedades, declarando sueños, declarando ilusiones, declarando algo que no es real Entonces, la propuesta es la propuesta de Jesús en el curso de milagros Que miremos Que miremos Y hoy lo podemos mirar juntos Que miremos Que es lo que estamos declarando a cada momento Que es lo que estamos declarando acerca de lo que creemos que es nuestra realidad Acerca de lo que creemos que es nuestra vida Y ahora perdonar todo eso Esto es perdonar Perdonar, soltar todas esas ideas, esas declaraciones que estaba haciendo Acerca de mí mismo, acerca de mis hermanos, acerca del mundo Acerca de absolutamente todas las circunstancias Mis penas, mis alegrías, mis miedos, mis situaciones de valentía Absolutamente todo Vamos a soltar y a ver Que eso era lo que yo estaba declarando Y que yo ahora puedo hacer otra declaración Puedo declarar que soy el hijo de Dios Que soy pleno Que soy Soy el hijo de Dios Soy pleno, sano e íntegro Resplandeciente en el reflejo de su amor Resplandeciente en el reflejo del amor de Dios Respiremos juntos Juntos es Junto con Jesús Junto con Dios En nuestro corazón Esta es otra idea Que quiero que veamos hoy Que nos quede Bien Impresa En nuestros corazones Que Dios mora precisamente ahí En nuestro corazón Que Dios está en nosotros Hoy vamos a hacer una declaración Una declaración de independencia Del mundo Una declaración de dependencia En Dios En mi verdadero ser De dependencia en la verdad En la luz Vamos a respirarle Ahí a nuestro corazón A nuestro pecho Vamos a salir De nuestra cabeza Y vamos a usar El poder De decidir Que tenemos Y la mente La mente Es el mecanismo De decisión Vamos a usar Ahora Conscientemente Conscientemente La mente Para decidir Declarar Quien soy Venía declarando Era un cuerpo Y estas son Las lecciones Que estamos viendo Ahora Jesús nos invita A declarar No soy un cuerpo ¿Por qué? Porque estaba declarando Que era un cuerpo Cuando estoy dormido Estoy declarando Que soy un cuerpo Que no soy libre Que no soy Tal como Dios me creó Que soy finito El dolor La enfermedad Y la muerte Es parte De mi vida Y ahora La declaración Es No soy un cuerpo Soy libre Soy tal Como Dios me creó Soy el hijo De Dios Pleno Sano E íntegro Resplandeciente En el reflejo De su amor Soy Resplandeciente Resplandezco En el reflejo Del amor De Dios Eso es Lo que yo soy Un reflejo De su amor En mí Su creación Se santifica Y se le garantiza Vida eterna En mí El amor Alcanza La perfección El miedo El miedo Es imposible Y la dicha Se establece Sin opuestos Todo esto Ocurre En mí Todo esto Ocurre En mí Está En mí Yo Soy eso Soy el Santo hogar De Dios Mismo Soy el cielo Donde su amor Reside El cielo No es un lugar Allá arriba El Yo Soy el cielo Soy el cielo Donde el amor De Dios Reside Donde está El amor De Dios Donde lo estaba Buscando El amor De Dios Ok No importa Realmente No importa Donde lo estaba Buscando Lo importante Es que ya lo encontré Porque Jesús Nos indicó A dónde Buscarlo Donde está El amor De Dios Está En mí Está En mi Hermano Dios Está en mí Está en mi Hermano Por eso Tan importante El perdón El perdón A mí mismo El perdón A mi hermano El Estar dispuesto A reconocer La impecabilidad En mi hermano Estar dispuesto A reconocer La santidad En mi hermano En qué hermano En todos los hermanos En el que se me cruce Físicamente O en mi mente Mi función Mi función Es perdonar Mi función Es ser feliz Y ser feliz Es precisamente Reconocer A Dios En mi hermano Reconocer La luz En mi hermano Reconocer Que Dios Está en todo Lo que veo Que Dios Va conmigo Donde quiera Que yo voy Dios Está en mi corazón Por eso yo puedo Brillar Por eso yo puedo Bendecir Porque Dios Está en mí Porque soy bendito Por ser un hijo De Dios Y puedo bendecir Wow Qué maravilloso Este Este mensaje Qué maravilloso Esto que vino A decirnos Jesús A zarandearnos Un poquito A movilizarnos Un poquito Ey No sos un cuerpo No sos todo eso Que vos creías ser Nada de eso Significa nada Soy tal Como Dios Me creó Soy su Santa Impecabilidad Misma Soy la santa Impecabilidad De Dios Pues en mi pureza Reside La suya propia En mi pureza Reside La pureza De Dios Y ahora viene Jesús Esta fue Mi declaración Esta es tu declaración Que tenemos que tener Muy presente Pero por qué Porque si no estoy Declarando esto Hermano Si no estamos Declarando La verdad Estamos Declarando Lo falso Lo que no es Estamos Declarando El sueño Estamos dando Realidad Al sueño Siempre estoy Declarando O soy un cuerpo O soy libre Soy espíritu O soy tal Como Dios Me creó O soy Un Un personaje No soy No soy Un ego Soy espíritu Soy El Cristo Viviente Y eso Lo tengo que Declarar Declarar Es tenerlo Presente Tenerlo presente Para qué Para que mis Acciones Mi conciencia Esté ahí Presente En qué es Lo que yo vine A hacer acá A extender Esta luz Y obviamente Que no la puedo Extender Desde Mi Mi Reconocimiento Del ego Desde el ego Desde la mente Dormida La extensión De la luz La extensión De la paz La extensión Del amor Que es lo que Vinimos a hacer Porque somos Ministros de Dios Todos Pero previamente O En el En ese momento En que yo Estoy dispuesto A extender Esta luz Este amor Este amor Esta paz Es eso Yo lo tengo que Experimentar En mí Y eso es lo que Vine a hacer Perdonar Perdonar Es No reconocerme Más Como un cuerpo Es soltar Todo El pasado Todo lo que yo Creo que Ocurrió Todas las Relaciones Que tuve Y ahora Que todas Sean nuevas Que todas Mis relaciones Incluyendo Mi relación Conmigo mismo Mi relación Con Dios Mi relación Con las situaciones Con mis creencias Soltar Todas las creencias Y volver A elegir Volver A declarar Soy El hijo De Dios Dios Está en mi corazón Todo Todo Se me ha dado Todo Poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra No me falta Nada Esa idea De carencia Es la que también Tengo que Soltar Tengo que Perdonar ¿Cómo? Reconociendo Quién soy Reconociendo Y parándome En el Cristo En mí En el Cristo Resucitando A cada instante Cristo El Cristo En mí Ya resucitó Y aquí En esta transición En el mundo Está resucitando A cada instante ¿Cuándo? Cada vez Que lo recuerdo Cada vez Que invoco El nombre De Dios Cada vez Que declaro Quién soy Entonces ¿Cuánta importancia Le estoy dando yo A recordar Quién soy? A recordar A Dios A recordar Que necesito Perdonar A mi hermano ¿Para qué? Para reconocer A Dios Para recordar A Dios A Dios Se llega A través De mi hermano Claro que sí A través Del perdón Yo quiero ver Su impecabilidad Y ahí es donde Lo recuerdo A Dios Vamos a tomar Una buena Respiración Por la nariz Gracias Gracias Por estar ahí Te amo Con todo Mi corazón En el reconocimiento De que somos El mismo ser Y ahora viene Jesús Aquí A hablarnos En primera persona Y nos dice Es Jesús En nosotros ¿Sí? Tratemos de tener Conciencia De eso Ni siquiera Hay un Jesús Afuera Es mi hermano Es mi hermano Mayor Pero está En mí No hay nada Separado De mí Yo reconozco Su impecabilidad Reconozco Su luz Me uno A él Pero está En mí Al yo Estar dispuesto A unirme A él Puedo reconocer Que él Está en mí Que yo Estoy en él Que somos Uno con Dios Con él Y con todos Mis hermanos Entonces Soltemos Toda otra Creencia Esa creencia Que traíamos De antaño Soltemos Esa creencia De que hay Un pasado De que hay Otros Ahí afuera Que no tienen Nada que ver Conmigo Y permitamos Que la verdad Alboree En nuestra mente La necesidad De usar palabras Está casi Llegando A su fin Ahora Más En los últimos días De este año Que tú y yo Juntos Le ofrecimos A Dios Hemos encontrado Un solo propósito El cual Compartimos Recordá Que este Es Jesús Y así Te uniste A mí De modo Que lo que yo soy Tú lo eres También La verdad De lo que somos No es algo De lo que se pueda Hablar O describir Con palabras Podemos Sin embargo Darnos cuenta De la función Que tenemos Aquí Y usar palabras Para hablar De ello Así como Para enseñarlo Si predicamos Con el ejemplo Somos Los portadores De la salvación Wow Gracias Somos Los portadores De la salvación Aceptamos Nuestro papel Como salvadores Del mundo El cual Se redime Mediante Nuestro perdón Conjunto El mundo El mundo Se redime Mediante Nuestro perdón Conjunto Y al concederle El regalo De nuestro perdón Este se nos Concede A nosotros Vemos A todos Como nuestros Hermanos Y percibimos Todas las cosas Como buenas Y bondadosas No estamos Interesados En ninguna Función Que se encuentre Más allá Del umbral Del cielo El conocimiento Volverá a aflorar En nosotros Cuando hayamos Desempeñado Nuestro papel Lo único Que nos Concierne Ahora Es dar La bienvenida A la verdad Es fácil Gracias Jesús Por este Mensaje Que Lo único Que nos Concierne Ahora Es dar La bienvenida A la verdad Y tratemos Tratemos De tomarlo En serio Esto Que Y literal Lo que dice Jesús Lo dice Siempre Lo único No tengo Que hacer Otra cosa Por eso No tengo Que hacer Nada Nada más Que Darle La bienvenida A la verdad Abrir Mi mente Mi corazón A la verdad La verdad Acerca de mí La verdad Acerca de mi hermano La verdad Acerca Del mundo La verdad Acerca de Dios Es lo único Lo único Que nos Concierne Estas son Las palabras De Jesús Lo único Que nos Concierne Ahora Es dar La bienvenida A la verdad ¿Qué tal Esta oración? Padre Pedimos Que nos muestres Solo la verdad Me uno A mis hermanos Ahora En esta En esta Transmisión Esta transmisión Por radio Esta transmisión Por internet Me uno Me uno A mi hermano En el tiempo Que sea En el espacio Que sea En el tiempo Que sea En el espacio Que sea Me uno A mi hermano Para Pedir Que se nos Muestre Juntos La verdad Y la Y la Declaramos Que nos Muestra La verdad Y la Declaramos Pero seamos Conscientes De que Si no estamos Declarando La verdad Estamos Declarando Lo que no Es real Seguimos Estamos ahí Arando Y dando Vueltas Con El ego Con la Enfermedad Con la Muerte Con el Dolor Con el Miedo Con el Sufrimiento No Y no Declaremos Más Eso No Declaremos Más Que soy Un Cuerpo No Declaremos Más Que la Enfermedad Es real Que el Sufrimiento Está Justificado El Que Dios Me Castiga No Que 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 No Puedo Perdonar Que No Puedo Sanar Una Relación Con Un Hermano O Que No Puedo Ingresar A Una Situación Siendo La Luz Del Mundo El Mundo Que Soy Víctima Del Mundo Que El Mundo Me Hace Que Me Hacen No Basta De Declarar Eso Parémos Nos Donde Nos Corresponde Estar Este Es El Trabajo Esto Es Un Curso De Milagros Es Un Curso En Donde Camino De La Mano De Mis Hermanos Parado En El Cristo Que Por Momentos El Camino Parece Sinuoso Y Se Tambalea Y Hay Tentaciones Hay Obstáculos Ok Si Los Veo No Significa Nada Y Sigo Adelante Nada Va A Justificar Que Yo Me Desvíe Del Camino Nada ¿Por Que? Porque Declaro La Verdad Estamos Pidiendo La Verdad Estamos Dándole La Bienvenida A La Verdad Entonces Recordemos Esto Porque Es Muy Importante Que Es Lo Que Estoy Declarando Ahora Y Lo Lo Puedo Ver Ahora Y Pensá Que Es Lo Que Estás Sintiendo O Que Como Te Estás Sintiendo Con Que Te Estás Identificando Con Un Cuerpo Sufriente Con Un Cuerpo Con Necesidades Finito Limitado Carente Ese Es Tu Ser Bien Si Eso Es Lo Que Estoy Haciendo No Pasa Nada No Hay Culpa No No Pasa Nada Lo Único Que Si La Invitación Es A Cambiemos De Parecer Con Respecto A Eso Cambia De Opinión Soltemos Juntos Esa Creencia No No Esa Declaración Ya No La Quiero Hacer Más Declaremos Juntos Hermanos Esto Me encanta Me encanta Que Podamos Unir Nuestras Mentes A la Mente De Jesús Este Jesús Abriendo Su Mente Resurrecta Y Diciendo Somos Hermanos Compartimos La Misma Mente Esta Es La Verdad Es Jesús Abriendo Su Mente E Invitándonos A Entrar A Este Lugar Y También Soy Yo Sos Vos Aceptando Esa Invitación Y Abriendo Nuestras Propias Mentes A Todos Los Hermanos Wow Que Maravilloso Esto Si Jesús Abriendo Su Mente Yo Vos Uniendo 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 Y Abriendo Nuestras Mentes A Todas Las Mentes Del Universo En El Reconocimiento De Que Somos La Misma Mente Y Si Hay Una Idea Una Creencia De Que Hay Miles De Millones De Mentes En El Universo En El Mundo Esa Es Una Idea A Perdonar Y Cómo Hago Para Perdonar Eso Estando Dispuesto A Unirme A Mi Hermano A Reconocer Al Cristo En Él En Mí Que Si Estamos Buscando A Dios A Dios Lo Vamos A En Nuestro Hermano Y En Nosotros Mismos Nuestros Son Los Ojos A Través De Los Cuales La Visión De Cristo Ve Un Mundo Redimido De Todo Pensamiento De Pecado Nuestros Los Oídos Que Oyen La Voz Que Habla Por Dios El Espíritu Santo Proclamar Que El Mundo Es Inocente Nuestras Son Las Mentes Que Se Unen Escucha Esto Escuchemos Y Tratemos De Sentirlo Que Sea Una Experiencia Nuestras Las Mentes Que Se Unen Conforme Bendecimos Al Mundo Tratemos De Sentir Esto Nuestras Mentes Uniéndose Bendiciendo El Mundo Wow Si Y Desde la Unión Que Hemos Alcanzado Invitamos A Todos Nuestros Hermanos A Compartir Nuestra Paz Y a Consumar Nuestra Dicha Desde Dónde Desde La Unión Que Hemos Alcanzado Desde Nuestra Acción La Acción De Nuestra Mente De Querer Unirnos De Querer Incluir A Mi Hermano Unirme A La Mente De Jesús Recordando Que Es La Misma Mente Es La Mente De Dios Somos Los Santos Mensajeros De Dios Somos Los Santos Mensajeros De Dios Que Hablan En Su Nombre Y Que Al Llevar Su Palabra A Todos Aquellos Que Él Nos Envía Aprendemos Que Está Impresa En Nuestros Corazones Que Linda Tarea Que Lindo Que Bueno Que Nos Este Pasando Esto Pero Primero Tenemos Que Reconocerlo Y Tenemos Que Hacer Tenemos Que Declarar Que Esto Es Verdad Hemos Pedido Por La Verdad Y Aquí Se Me Está Mostrando Si En Aquí En La Tierra En Este Mundo ¿Cuál Es Mi Tarea? Somos Los Santos Mensajeros De Dios Somos Los Que Hablan En Su Nombre Nosotros Vos Yo Jesús Y que al llevar Su palabra A todos Aquellos Que Él Nos Envía Aprendemos Que Está Impresa En Nuestros Corazones Y De Esa Forma Nuestras Mentes Cambian Con Respecto Al Objetivo Para El Que Vinimos Y Al Que Ahora Procuramos Servir Le Le Traemos Buenas Nuevas Al Hijo De Dios Cuando Dice Le Traemos Si somos Nosotros Sos Vos Soy Yo Trayéndole Buenas Nuevas Al Hijo De Dios Que Pensó Que Sufría Ahora Ha sido Redimido Y Al Ver Las Puertas Del Cielo Abiertas Ante Él Entrará Y Desaparecerá En el Corazón De Dios Si Está Hablando De Vos Está Hablando De Mí Bueno No Paremos No Paremos De Declarar No Paremos De Declarar Porque Necesitamos Declarar Y Tenerlo Ahí Esa Música De Fondo En Nuestra Vida En Lo Que Llamamos Nuestra Vida Cotidiana Deseo La Paz De Dios No Soy Un Cuerpo Soy Libre Soy Espíritu Aún Soy Tal Como Dios Me Creó Deseo La Paz De Dios Con Todo Mi Corazón Con Todo Mi Ser La Paz De Dios Es Lo Único Que Quiero La Paz De Dios Es Mi Única Meta La Mira De Todo Mi Vivir Aquí El Fin Que Persigo Ese Es El Fin Que Persigo El Único Fin Parece Parece Que Tengo Un montón De Propósitos Un montón De Fines Un montón De Cosas Para Hacer Un montón De Objetivos Que Lograr Pero Mi Único Propósito El El Único Objetivo Es La Paz De Dios Eso Es Mi Propósito Mi Vida Y Mi Función Mi Función Aquí En La Tierra Mientras Habita En Un Lugar Que No Es Mi Hogar Este No Es Mi Hogar No No Soy Un Cuerpo Esta Es Mi Declaración Que Sea Nuestra Declaración No Somos Cuerpos Somos Libres Bendigo Al Mundo Porque Me Bendigo A Mí Mismo Me Bendigo A Mí Mismo Tratemos De Sentir Esto Si Tratemos De Sentir De Experimentar De Respirar Que La Bendición De Dios Irradia Sobre Mí Desde Dentro De Mi Corazón Esto Es Tan Importante Tan Milagroso Esto Es Un Milagro Total Si Todas Lecciones Son Milagros Son Todas Ideas Y Ahora Miremos Esta Idea La Bendición De Dios Irradia Sobre Mí Sentite Bendito Y Tratemos De Sentirnos Benditos De Sentirnos Luminosos Bien Amados Libres Desde Dentro De Mi Corazón La Bendición De Dios Irradia Desde Dentro De Mi Corazón Desde Dentro De Mi Pecho No Mi Corazón Físico Desde Ahí Desde Ese Lugar Ahí Donde Emanan Los Grandes Rayos Ahí Es Donde Él Mora Mi Corazón No Necesito Más Que Dirigirme A Él Y Todo Pesar Desaparece Conforme Acepto Su Infinito Amor Por Mí Acepto Su Infinito Amor Amor De Dios El Amor De Dios Es Todo Lo Que Soy Eso Es Lo Que Soy El Amor De Dios Eso Y Qué Más Nada Más Es Todo Lo Que Soy El Amor De Dios El Amor De Dios Me Creó Y Eso Es Lo Que Soy Y Es Lo Único Que Hay Solo Amor Solo El Amor De Dios Que Está En Mí Porque Soy Yo Porque Sos Vos Por eso Nos Podemos Unir Tan Fácilmente Porque Somos Lo Mismo Tenemos La Misma Fuente Tenemos El Mismo Padre Somos Lo Mismo El Amor De Dios Proclamó Que Yo Soy Su Hijo El Amor De Dios Dentro De Mí Es Mi Liberación Dentro De Mí En Mí El Amor De Dios Y De Con Esta Con Este Reconocimiento Con Esta Declaración Es Como Puedo Amar Desde Donde Puedo Amar Verdaderamente Extendiendo Este Amor Incluyendo A mi Hermano En Este Amor Bendiciendo A mi Hermano Bendiciendo El Mundo Y El 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 Júbilo De Dios En Lugar Del Dolor Estaba Eligiendo El Dolor Si estoy En Dolor Si estaba En Dolor Es Porque Lo Estaba Eligiendo Entonces Ahora Puedo Elegir El Júbilo Porque Eso es Lo Que Soy Ves Que Siempre Estamos Declarando Lo Que Somos Soy Dicha Soy Júbilo Eso es Lo Que Elijo Elijo Que Elijo Declarar No Es Que Elijo Serlo Porque Ya Lo Somos Pero Yo Necesito Tener La Experiencia Esa Conciencia De Quien Soy Por eso Lo Tengo Que Elegir No 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 Voy Volver A Declarar Que Soy Un Cuerpo No Voy A Declarar Ahora Que Soy Libre Que Soy Tal Como Dios Me Creó Por Eso Elijo El Júbilo Eso Es Lo Que Soy La Dicha Es Un Don De Dios En Mi El Dolor Es Mi Propia Invención No Es Un Pensamiento De Dios El Dolor No Es Un Pensamiento De Dios Sino Uno Que Yo Pensé Aparte De Él Y De Su Voluntad Su Voluntad Para Su Hijo Bien Amado Es Dicha Y Solo Dicha Otra Vez Su Voluntad La Voluntad De Dios Para Su Hijo Para Mí Para Vos Para Su Hijo Bien Amado Es Dicha Y Solo Dicha Y Eso Es Lo Que Elijo En Lugar De Lo Que Yo Inventé Todo Lo Demás Lo Inventaste Vos Todo Lo Demás Lo Inventé Yo No Significa Nada Por Eso Nada De Lo Que Veo Significa Nada Le He Dado A Todo Lo Que Veo Todo El Significado Que Tiene Para Mí Por Eso No Entiendo Nada De Lo Que Veo Por Eso Estos Pensamientos No Significan Nada Fuu Gracias Ahora Estamos Declarando Eligiendo No Quién Soy Porque Quién Soy Eso Ya Está Eso Es Quién Soy Eso Ya Es Pero Si Estoy Eligiendo Estoy Declarando Estoy Moviendo Donde Está Mi Conciencia Donde Estoy Poniendo Mi Mente Mi Mente Es El Mecanismo De Decisión Mi Mente Ahora Puede Elegir Ser Un Cuerpo O Ser Libre Ser El Hijo De Dios O Ser El Hijo Del Hombre Ser Ilimitado O Ser Limitado Ser Dichoso O Ser Infeliz Eso Lo Estamos Eligiendo Ahora Así que Elijamos De Nuevo Pero Elijamos Y Mantengamos Esa Decisión A lo Largo Del Día Por Por Algo Jesús En Los Ejercicios Si Esto Es Un Entrenamiento Mental En Los Ejercicios Que Nos Da Nos Especifica Que Durante El Día A cada Una Vez Por Hora Cinco Minutos Por Hora Y Entre Entre Las Horas Mantengamos Presente Las Ideas Que Estamos Viendo O Que Estamos Repasando Que Ideas Son Ideas Verdaderas Son Ideas Que Expresan La Verdad La Verdad Acerca De Lo Que Soy La Verdad Acerca De Lo Que So Es Eso Lo Que Estamos Buscando Si Estamos Buscando A Dios Estamos Buscando La Verdad Estamos Buscando Y Encontrando Si Ahora Estamos Buscando Y Encontrando Ya No Somos Más Buscadores Ahora Somos Encontradores Ya Encontramos No Busquemos Más Ahí Afuera Adentro Dios Está Dentro Mío Y Dios Está En Mi Hermano Porque Mi Hermano Está En Mi Lo Que Yo Veo Acerca De Mi Hermano Es Una Proyección De Mi Mente No Es Real Eso Eso Yo Veo Así Como Lo Veo Es Ilusorio Por eso Puedo Necesito Perdonar A mi Hermano Y a Mi Mismo Libero A mi Hermano Libero Al Mundo De lo Que Pensé Que Era Libero Libero Eso Que Estoy Viendo No Es Real Respiremos Y Vayamos Un Poquito Más Con Pedro A NAR Gracias Te Amo Gracias Te Amo Gracias Padre Palma Al Aras Que Pasan De La V Que En Vuelo Andan Amar Alma En Mantra Alma Del Lugar Noche Y Fogatas De Luz Y El Fuego En Llama Llama Al Alma Y Canta 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 Y Ama Viva En Cuerpo Y Alma Canta Sol De La Naturaleza Llama Alma Que Altra Mar Tramas En Mantras As Que Luz A El Perdón Es El Reflejo De La Verdad Me Enseña Cómo Ofrecer Milagros Y Así Escapar De La Prisión En La Que Creo Vivir Tu Santo Hijo Me Es Señalado Primero En Mi Hermano Y Después En Mí Tu Voz Me Enseña Con Gran Paciencia A Oír Tu Palabra Y A Dar Tal Como Recibo Y Conforme Contemplo A Tu Hijo Hoy Oigo Tu Voz Indicándome La Manera De Llegar A Ti Tal Como Tú Dispusiste Que Esta Debía Ser Contempla Su Impecabilidad Y Sé Curado Contempla La Impecabilidad De Tu Hermano Y Sé Curado Y Ahí Encontrarás A Dios Gracias Te Amo Gracias Canta Sol De La Naturaleza Llama Alma Que Al Trama Tramas Mantrasas Que Luz A Besar Asas Salve Al Cuerpo Y Alma